Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un video nuevo de Eutópica. Quiero contarles que vamos a iniciar una serie de videos, tres o cuatro videos, acerca de la exposición oral o de la oratoria. Así que espero que sea útil. Bienvenidos. He escuchado un discurso que les haya llegado al corazón, que les haya tocado, que les haya hecho llorar, que les haya hecho moverse. Un discurso de algún político, de algún líder religioso, de algún profesor o de la mamá también. A veces tienen unos discursos que a uno lo hacen llorar. Todo eso tiene que ver con hablar en público, con expresarse de alguna manera particular. Y eso en el mundo de la comunicación es lo que llamamos oratoria. Algunos definen la oratoria como el arte de hablar en público. De manera que en este video quiero hablarles acerca de la persona que habla en público, o sea, el orador. En este video quiero hablarles acerca de tres elementos importantes que se deben tener en cuenta. Primer elemento, el uso de la voz. La voz es la herramienta que tiene el orador para enviar su mensaje. Esa voz debe ser clara, se debe entender bien, debe tener la fuerza necesaria para dar a entender las ideas. Debe también tener ciertos elementos de variación. En algún momento se habla rápido, en otro se habla un poco más lento, más pausado, según la intención del autor. Debe tener alcance, es decir, debe llegar a todo el mundo. Cuando uno está hablando en público, pues debe asegurarse que todo el mundo esté escuchando lo que uno está diciendo. También debe tener resistencia. ¿Qué significa eso? Que yo comienzo el discurso con un tono de voz y lo termino con el mismo tono de voz. No es que durante el discurso se me va acabando la pila. Y otro elemento muy importante es la pronunciación, la dicción. Pronunciar cada una de las palabras. Si se dieron cuenta, yo exageré cuando dije pronunciación. Porque eso tiene que ver en la manera en que utilizamos nuestra boca para pronunciar las palabras. Si se han dado cuenta, o por lo menos yo en muchos videos me he dado cuenta que tengo problemas de pronunciación. De manera que sí, que me debería hacer ejercicios de pronunciación. Hay ejercicios para ello. Ese es el primer elemento, el orador y el uso de la voz. El segundo elemento es el uso de la lengua. Cuando estamos dando un mensaje, nos vamos a hacer una lengua, en nuestro caso el español. Por lo tanto, debemos tener en cuenta aquellas reglas del uso de la lengua. Entonces, cómo nos comunicamos bien, cómo expresamos lo que estamos diciendo. Eso es fundamental a la hora de hablar en público. No se pueden cometer errores como decir, hubimos o habían u otras palabras que se utilizan cuando se habla en público. Y el tercer elemento es la comunicación no verbal. Cuando nos estamos comunicando ante un público, no solamente lo hacemos con nuestra voz, sino también con nuestro cuerpo. La mirada comunica, los gestos que hacemos con nuestra cara, los ademanes, la forma en la que movemos las manos. Uno, dos, tres. Bienvenido, siga, se acabó. Suscríbase a este canal. Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, denle me gusta a este video y suscríbase aquí abajo en el canal. Dese cuenta que movemos las manos a la hora de estar hablando. Y la postura corporal. Esos son elementos importantes a la hora de hablar en público. A muchas personas les da terror. Muchos nervios hablan en público y es normal. Estar frente a un auditorio produce nervios, produce ansiedad. Pero cuando comenzamos a tener práctica y a estudiar esto de hablar en público, esos nervios se van reduciendo un poco. En este video di tres claves para el orador. Las recordemos. Recordémoslas. Número uno, la voz. Número dos, el uso de la lengua. Y número tres, la comunicación. Número tres, la comunicación no verbal. Si tienen en cuenta sus elementos y consultan más acerca de esto, les va a ir muy bien cuando tengan que hacer una exposición. Esto fue un video más de Eutópicas. Es el primer video que hacemos acerca de una serie de videos sobre la oratoria. Si les ha gustado, denle me gusta y suscríbase aquí abajo en el cuadrito rojo que aparece y activen la campana de comentarios para que no se pierdan nada de lo que estamos haciendo en Eutópica. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.